para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos alguno de estos números se podrá dividir entre el número que está abajo a ver entre 2 si verdad basta que terminen en cifra par basta que uno se pueda así que 60 entre 2 se puede y sale 30 48 entre 2 sale 24 todavía se pueden entre 2 y acá queda 15 y acá 12 12 todavía se puede así que de nuevo entre 2 queda 6 15 no se puede entre 2 por eso baja como está de nuevo entre 2 acá 6 entre 2 es 3 15 entre 2 no es exacto así que baja como está acá ya ninguno se puede entre 2 entre 3 entre 3 si verdad 15 entre 3 es 5 y 3 entre 3 es 1 acá ya ninguno se puede entre 3 pero si entre 5 entre 5 acá queda 1 y acá los unos sólo bajan cuando al final así quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en este lado 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 16 por 3 es 48 y 48 por 5 240 y esta es la respuesta 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 y esta es la respuesta